PAN DE LA PALABRA Misal diario para el pueblo de Dios Como siempre le siento un color de saludo y estamos ya en este tercer miércoles del tiempo ordinario Hoy nos conduce la palabra del libro de Samer que nos narra la historia de aquel momento en que David quiso construir un templo para el Señor Incluso el Señor demanda a traer al profeta Natal que no es necesario que le construya un templo porque él siempre habitó en todas partes del mundo Sin embargo el Señor acepta que se le construya este templo y esto le favorece a David porque recibe la bendición del Señor Es decir, después de entender que Dios habita todo el mundo, buscar un espacio para alabarlo siempre será muy importante Por eso Dios le da esta bendición a David y le permite hacerlo Y por lo tanto, que rico que nosotros también aprendamos a sacar un espacio para alabar a nuestro Dios en cualquier lugar del mundo Por otro lado, el Evangelio de Marco nos presenta la parábola de el sembrador que siembra la cosecha Lo importante es amigos, que dejemos que el Señor cultive nosotros A veces somos piedras, a veces somos buen terreno, a veces estamos escabrosos Pero seguramente el Señor siempre nos espera y por eso trata de cultivar para que volvamos a Él No importa que a veces nos tengamos el terreno bueno, pero si abrimos nuestros oídos a la palabra del Señor Seguramente Él con nosotros puede hacer cosas muy bonitas y generosas para mejorar el reino de los cielos Que Dios los bendiga y que sean buena gente Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com